hola muy buenas tardes mi nombre es roberto acuña hoy estoy muy contento porque mi amiga carolina ocho aguilar a quien le mando un fuerte fuerte habla abrazo hasta ya chiapas chiapas que tanto quiero y bueno y tanto extraño extraño el huevo con camarón es algo que yo quedé impresionado cuando mi amigo fabián ribera editor de zurda voz me hizo conocer un poco de tuxtla de su sol vaya que hay sol y de sus botaneros que rico se come y más sabroso se bebe pero bueno yo les voy a leer entonces un poema de este libro que fue editado por fabián en zurda voz que se llama los ojos negros a la noche la portada fue hecha también por otro gran amigo alejandro barreto a quien le mando un fuerte abrazo y bueno de aquí entonces voy a leer metamorfosis que fue el poema que me pidió carolina carolina que por cierto es una gran promotora cultural y bueno metamorfosis cada noche es una pequeña eternidad un reposo del tiempo en mi cuarto habitado por ti la noche está abierta y en tregua acaricio su oscuridad con mi boca la media noche comienza al poblar la de tus paisajes de ese vibrar tuyo que todo crea y destruye eternidad dentro del tiempo edén en medio del derrumbe un tordo vuelo en círculo sobre tu cuerpo desciende y va picando en silencio su corazón entre tu vientre la boca de mi mano acaricia el tacto de tu pubis desperezas tu cuerpo horizonte abajo un torrente de mariposas agitan el sueño de sus alas en tu sexo danza de gruta sacrificio de dislocado bosque de abril febrero una sed mineral humedece tu espalda escurre el sudor mi nombre eco cóncavo de tus caderas de tus glúteos mi tacto la flor del olfato muerde tu locura se agitan y escurren los caimanes de mi boca mi lengua naufragio y sed soy el artesano de las órbitas de tu deseo obrero de ti misma cegador de soles de los olores nocturnos soy tu orfebre mi oficio está en tu cuerpo y en los abismos de tu ingravidez barro en desvelo mojas con cada surco tuyo el horizonte y los trabajos de mis manos negra estrella alumbras mis huesos mengarzo a tu orgasmo torcido animal del deseo hipa y se desangra hasta su no puedo más en los dedos de tus pies un hormiguero atice el incendio que consume el mañana me besas la claridad reposa en la sombra arqueada de tus talones labio a labio oscurecemos somos selva negra llama del río grito de corazón mordisqueado serpiente sangre luna de obsidiana cuerpos chapoteando en el denso lago de la noche carolina te mando un gran gran abrazo hasta chiapas a veces me siento más chapaneco que chilango y también a mi amigo fabián a quien le debo la edición de este libro y una amistad que valoro por sobre todo un fuerte abrazo y espero ir pronto a chiapas bye